Música Amigos ya estamos de regreso para hacer la segunda serie del entrenamiento espartano Recuerden, este entrenamiento lo pueden venir ustedes aquí a realizar al SportFit Es un entrenamiento intenso que les va a ayudar, como les dije, a muchas cosas A quemar grasa, agarrar condición, agilidad, fuerza, todo en uno, ok? Entonces vamos a seguir con la segunda serie y véanlo para que ustedes se animen a probar ¿Sale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Termina la mente! ¡Termina la mente! ¡Temos cambio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¿Qué pasa con el otro lado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!